Cuando se anunció que habría una película de Venom, nuestra cara fue esta. Cuando se confirmó que no aparecería Spider-Man, fue esta. Y cuando nos enteramos de que las primeras críticas de la película eran más malas que pegar a un padre con un calcetín con la cara de War Machine, ahí nos quedamos con esta cara. Y es que Venom es la primera de muchas películas de Marvel producidas por Sony que crearán su propio universo de Spider-Man sin Spider-Man. Ya, eso no tiene sentido por ningún lado, pero es lo que van a hacer. De hecho, os hablé en este vídeo largo y tendido de todos los proyectos que está preparando Sony para el futuro. Todas las películas confirmadas, los personajes, quiénes son y todo eso. Lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? ¡Empezamos! Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Street Marvel. Primero de todo, perdonad la voz que tengo, ¿eh? La tengo un poquito cogida y es que ha sido un fin de semana bastante largo. He hablado mucho, he tenido actuaciones y tal y la tengo un poco resfriada. Pero bueno, haremos lo que podamos. Bueno, lo primero que quiero decir es que la película me gustó, sí, pero con matices. Al ir al cine a ver la película sin hype, el hype lo tenía por los suelos, no tenía ninguna esperanza por el proyecto, pues realmente salí bastante contento del cine. ¿La película me gustó mucho? No. La película no me desagradó, me gustó, pero por eso mismo, porque es que realmente pensaba que iba a ser la nueva Cuatro Fantásticos. Y no, no lo es, ¿vale? Podéis ir al cine, si estáis ahí con dudas, no os preocupéis. No es la mejor película de superhéroes, ni está en el top 10 de las mejores películas. Pero bueno, está entretenidilla y, bueno, vale, puede ser, ¿eh? Entiendo que haya gente que no le guste nada, porque es que lo que tiene la película es mucho sin sentidos. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero realmente Tom Hardy, haciendo un papel muy raro, porque es que, no es que sobreactúe, o sí, no sabía decirte, pero hay un momento en la película que él ya se la lleva, ¿eh? Ya se pone la película en la espalda y, bueno, pues vemos que Tom Hardy es el que hace que la película funcione. Sobre todo él y Venom, que realmente al final es también Tom Hardy, haciendo la voz, la voz de Venom, por cierto, muy, muy chula. Y lo más curioso de todo es la relación, ¿no? Que tienen estos dos personajes, que no es realmente como las del origen de los cómics, pero es divertida. Pero bueno, vamos con la historia y las cosas que no tienen sentido. Eddie Brock es un periodista muy top. Ha sido reportero de guerra, ha desmantelado corporaciones corruptas, vamos, que es un tipo con muy buena fama y seguro de sí mismo. Y olisquea la noticia solo con estar paseando por la ciudad. La ciudad es San Francisco, con eso ya se han quitado cualquier relación con Spider-Man, que está en Nueva York, así que lo ponen en San Francisco y ya está. Cierto día le asignan una entrevista con el fundador de Life Foundation, Carlton Drake, un joven billonario que es malo porque tiene que ser malo. El tipo envía cohetes espaciales para buscar posibles lugares habitables para la humanidad. En uno de esos viajes se encuentra formas alienígenas a la que les llaman simbiontes. Como es de esperar, tienen un accidente y uno de los simbiontes se escapa. ¿Y qué ocurre? Pues que el simbionte se mete en el cuerpo de una muerta. ¿Vale? De una muerta. O sea, está muerta y se mete dentro. Y pues hace que se mueva, ¿no? En plan como Men in Black. Me recuerda bastante a Men in Black la película realmente, porque sí que es verdad que ese cuerpo así poseído y tal no me recordó al de Men in Black 1. Y bueno, pues se pasa así con ese personaje, ¿no? Con esa persona muerta, ¿no? El simbionte se pasa dentro. ¡Seis meses! ¡Seis meses! ¡Seis fucking meses! Luego, según la película, después de los seis meses no para de cambiarse de persona, ¿vale? No para de cambiarse de cuerpo, papam, papam, hasta llegar a donde quiere llegar, ¿no? A San Francisco, a la Life Foundation esta. Pero durante seis meses, según la película, ha estado siempre con el mismo cuerpo. Un cuerpo muerto. Prutefactro, Prutefactros, Frustresflantor. Eddie Brock entrevista a Drake, el malo malísimo. Y este, como ve que Eddie, pues le está buscando las cosquillas, pega cuatro llamadas y despiden al periodista en su facto de su cadena. Y de hecho, tiene hasta problemas para encontrar trabajo en cualquier lado. Y ojo, no te lo pierdas, Eddie Brock, cuando está en plan paria, busca trabajo como friega platos. Amigo Eddie, voy a hacer un poquito como Venom, voy a hablarte directamente. Chato, si tú realmente has sido un periodista top, por mucho que este tío tenga contactos, alguien querrá aprovecharse de tu fama para darte trabajo y vender exclusivas y cosas. O sea, es imposible que nadie te coja el teléfono. Bueno, aún así, aún así, existe algo que a lo mejor vas a flipar porque no te lo esperas, pero internet, blogs, ¿de acuerdo? Te creas un blog hablando de la fundación Life esta, de que te ha jodido la vida, intentas hacer lo posible porque eres Eddie Brock, tan vendido en principio de la película como que eres dios del periodismo. Así que, por favor, no te pongas ahí en el sofá hecho una mierda, si eres un crack. Bueno, también es verdad que el chico, pues, acaba de ser dejado por su pareja porque, para él, tener información exclusiva de Life Foundation, miró en el ordenador de ella, ¿no? Esto está mal, eso está muy mal, y ella, pues, le dejó, ¿no? Se iban a casar y dijo, ¿has entrado en mi ordenador? ¿Me has utilizado? Y ya está. Adiós, no quiero saber nada más de ti en toda la vida. Me da igual, aunque haya sido un buenazo conmigo siempre, eso es suficiente como para no volver a verte en la vida. O sea, no sé, tío, pero muy enamorada a esta chica no la tenías. En fin, en fin, da igual. Una de las científicas de Life Foundation se chiva a Eddie de que Drake está experimentando con humanos que, pues, acaban muriendo tras absorber los simbiontes. ¿Qué hace? Pues, al final, le acaba convenciendo, o sea, se hace un poco duro y no quiere, no quiere saber nada de esa empresa que le ha destrozado la vida, pero, bueno, al final dice, ¿sabes qué? De perdidos al río, voy contigo. Y le esconde en una camioneta, creo, una furgoneta, en el coche, no recuerdo bien exactamente cómo entran allí, y, bueno, pues, le esconde y ya cuando está dentro, pues, ya ni le esconde. O sea, ya da igual, ya da igual. O sea, se mete dentro, estás dentro, camina por donde quieras, te meto aquí donde están los simbiontes, ahora vengo, venga, te dejo ahí con todo el follón. Yo en ese momento pensaba, esto es una jugarreta, o sea, esta tía está compinchada con el malo, le van a poner aquí, lo van a reducir, le van a poner un simbionte porque está, bueno, como venganza, ¿no?, del Drake este, pero no. No, resulta que no, resulta que lo ponen ahí porque sí, porque ella es muy buena y quería ponerla ahí para que investigase. Lo que más me llama la atención es que luego se escapa con el simbionte dentro de Venom, ¿no?, y tal, porque, bueno, ha visto una homeless y al final, pues, el simbionte se le mete dentro, él se va, pa, 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 escapa y nadie sabe quién es. Vamos a ver. Es una empresa que lanza cohetes al espacio, pero no tenéis cámaras, no tenéis cámaras, ¿en serio? O sea, yo estaba pensando, digo, ahora le van a pillar porque hay cámaras, es normal que hayan cámaras. No, 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 es que encima sigue el rollo de que no saben quién es, quién me ha traicionado, quién es esa persona, pillan a la chica, a la científica, la matan porque le meten un simbionte, porque, claro, los simbiontes, al principio de la película, la primera hora de la película, cuando se mete en el cuerpo de la gente, de los humanos, no sobrevive el humano, porque, claro, tiene que ser una simbiosis perfecta, ¿no?, entre el huésped y el simbionte, ¿vale? Eso durante la primera hora. Luego ya eso da igual, porque hasta se mete Venom en un chihuahua, en un puto chihuahua se mete Venom y el chihuahua no explota, ni muere, ni nada, es un chihuahua, es esto, 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 tío, un perro chihuahua, un lamechichi, es un perro de estos de... Eso, eso lo aguanta, aguanta Venom, pero una tía de metro ochenta se le mete un simbionte y explota, porque sí, en fin, es Venom y ya está, no pasa nada. Luego viene la siguiente hora de la peli, que está bastante bien, porque tiene bastante acción, ¿no?, tiene la persecución de Eddie y tal, la escena está bien grabada, lo malo es que lo hemos visto ya en el tráiler y ya no te sorprende, pero bueno, el simbionte está guay, con sus poderes, bla, 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 y realmente, pues, tiene su gracia. Luego ya con Venom, ¿no?, la verdad es que la película funciona bastante bien, y mola bastante las conversaciones que tienen, ¿no? Eddie se quiere colar en su antiguo trabajo, y ahí es uno de los momentos que yo veo que tampoco entiendo nada de la película, porque es que no tiene ningún sentido. Mola mucho la escena, porque mola. Venom, pues, sube arriba, ¿no?, del edificio y tal, te ríes porque el tío baja por el ascensor, jajaja, porque tiene miedo a las alturas, ok, y de repente, ¡aparecen los Swats! ¿Quién ha llamado a los Swats? Aparecen como 50 Swats, furgonetas, de todo, falta ahí, yo que sé, el Chuck Norris, falta ahí. ¿Quién ha llamado a los Swats? El tío de la entrada, el de seguridad, ha llamado a los Swats? O sea, no lo entiendo, o sea, puedes llamar a la policía, hubiese entendido a la policía, la policía sí, porque el tío ve, a lo mejor ha visto algo, ha escuchado algo, hay alguien arriba, ¡pum!, llama a la policía, y como es un edificio importante, pues viene la policía porque tiene que hacerlo, ¿vale? Ok, te lo compro, pero los Swats, tío, que es un grupo casi militar ya, o sea, es que tiene que ser algo relacionado con el terrorismo, y nadie ha llamado, no se ha visto en ningún momento que alguien ha llamado, o que, en fin, no lo entiendo, pero, pero, pese a que no lo entiendo, la escena es brutal, Venom mola mucho, te ríes con lo del ascensor, y eso es lo que te digo de la película, que tiene cosas, que dices, joder, esto, esto está mal, tío, pero, como está bien grabado, y mola, porque es Venom, pues te da un poquito igual, ¿no? Cuando ves la película, te da igual, luego lo piensas y dices, joder, no tiene ningún sentido, pero, pero, realmente funciona, mientras tanto, Riot, el, el, si, 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 es muy inteligente, y se va metiendo en cuerpos de personas, y elige el cuerpo de una niña, porque da cosica, y ya está, y llega, y se mete en el cuerpo de el malo malísimo, por cierto, el CGI de la película siempre ha sido muy criticado por mi parte, la verdad es que siempre le he dado palitos, porque, ya en el trailer me parecieron horribles, las imágenes que veía de revistas y tal, exclusivas, también me parecían horribles, pero era horrible porque, no veía realmente a Venom, incrustado en la imagen, o sea, veía a Venom, veía a la gente que estaba interactuando con Venom, pero parecía que no estaba ahí, no era como raro, en la película no se nota tanto, realmente no ha habido ningún momento en que yo he dicho, uh, como, como huele aquí el CGI, no, de hecho hay películas como Black Panther, que me han chirriado mucho más el CGI al final de la película, con el traje de Killmonger, por ejemplo, no, y esta no, esta no tanto, sí que es verdad, que la pelea que tiene al final, Riot contra Venom, pues, o te ponen slow motion, para que te enteres de lo que pasa, o no te enteras, porque al final, son dos simbiontes, no, ahí que, todo negro, todo oscuro, y al final no ves nada, la verdad es que está bastante bien, el tema del CGI en el cine, no sé luego, cuando salga, en versión Blu-ray y tal, si se va a ver también, pero en el cine, yo me lo comí con papas, también estaba bastante lejos, de la pantalla, así que a lo mejor, eso hizo bastante, y que no llevase las gafas, y que llevase un antifaz, y que realmente no fui a ver la peli, estoy mintiendo, no me quiero dejar la parte anterior de todo esto, sé que he ido al final, pero porque me venía bien el tema del CGI, pero hay un momento, en que la novia, la ex novia de Eddie Brock, Annie, pues le lleva, a la consulta de su novio, de su nuevo novio, que es médico y tal, y le está haciendo ahí, pues una resonancia magnética, y todo el rollo, eso pasó al principio de la peli, pero aquí vuelven al mismo sitio, para quitarle el simbionte, porque descubren que con el sonido, y el fuego, pues el simbionte puede morir, la chica esta, tiene un sexto sentido, para saber donde están los botones, de ultrasonido, en los dos sitios, donde aprieta el botón de ultrasonido, para salvar el momento de la peli, hay un montón de botones, hay millones de botones, en todos los lados, en todas las mesas, pero ella, sabe perfectamente, cuál es el botón de ultrasonido, a lo mejor lo pone, también te lo digo, a lo mejor sale ahí, sonido anti-venom, pues pum, venga le doy, pero realmente ahí, se lo quitan, aparece lo del perro, jiji jaja, y el simbionte se mete en el cuerpo de Annie, que está guay verla así, venom, y todo el rollo, se besa con Eddie, y se pasa el simbionte, por la boca, porque les están besando, y que es, es muy raro, y bueno, pues el momento así, álgido de la película, ¿no? El momento de la pelea, entre Venom y Riot, pues está, lo que he dicho antes, bastante bien, la chica le da el botón, y, pues, se quema el simbionte, de Riot, y ya está, al final de la película, muy bien, él es feliz, intentará, otra vez, pues conquistar a Annie, Venom está dentro suyo, y también parece que está, como enamorado de ella, o algo así, la verdad es que los últimos cinco minutos de la película, están bastante bien, son muy chulos, porque vemos, pues eso, ¿no? El rollito entre Venom y Eddie, pues, hablando, que es muy curioso, vemos también a, a Venom acabando con un delincuente, vemos el cameo de Stan Lee, uno de los mejores, porque no te lo esperas para nada, y vemos también la escena post crédito, donde aparece Woody Harrelson, como Kletus Kasady, anunciándole a Brock, que vendrá una matanza próximamente, así que él, pues, será Carnage, en la secuela de la película, y luego, bueno, pues la segunda escena post crédito, de Into the Spider-Verse, es realmente lo mejor, porque es, es así que tiene una pinta brutal, valoración final, bueno, pues que este Venom poquito, tiene que ver con el de los cómics, que realmente, pues, mola bastante, sobre todo por el tema del origen, ¿no? es importante que esté Spider-Man, somos unos pesados, sé, que los que leemos cómics, somos unos pesados, y realmente hay veces que no, que no hacemos bien, ¿no? Diciendo, es que en el cómic, pero hay casos en que sí, realmente Venom es un personaje, que si hubiese estado Spider-Man, en la película, pues hubiese molado mucho más, os hubiese encantado, la película hubiese funcionado, de a las mil maravillas, porque Venom, realmente, odia a Spider-Man, porque claro, él estaba muy bien dentro de Peter Parker, ¿vale? Él era el simbionte que estaba con Peter Parker, al expulsarlo, coge rabia, y lo quiere matar, se junta con la rabia que le tiene también a Spider-Man, de Eddie Brock, y los dos, se convierten en un personaje, que tiene odio por todos los lados, odia a Spider-Man, quiere acabar con él, como sea, y mucho después, sí que es un antagonista, pero el origen del personaje es villano, Venom es villano, en esta película no es villano, en esta película, no hay ningún momento, en que realmente veas, que va a ser una amenaza para nadie, está bien, hace chistes, es que, está bueno, es diferente, es otro Venom, y la verdad, como solucionan el tema, de que ahora soy malo, y ahora soy bueno, pues no lo acabo de entender, no sé si es que, el beso que se han dado, ha hecho que Venom sintiese algo por Eddie, porque realmente era Eddie, o sea, era Venom el que estaba besando a Eddie, se mete dentro de él, que es lo más sexual que he visto en una película de superhéroes, y luego ya se convierte en un bueno, en bueno, en que bueno, es raro, es raro, la verdad, no sé qué opináis vosotros, la verdad que, yo le pongo a la película un 6 rascado, pero rascadísimo, no es la película tan mala, como nos la habían vendido, no, yo pensaba que sería mucho peor, realmente la película, pues te acaba entreteniendo, la primera ola es bastante aburrida, la segunda, es más entretenida, pero, sí que es una oportunidad perdida, los que hemos leído los cómics, de Venom, y sobre todo, al comienzo con Spider-Man, vemos que, bueno, es una oportunidad perdida, es como si hacen una película de Kraven el cazador, que es un villano de Spider-Man, motivado por Spider-Man, claro que pueden hacer, que la van a hacer, por cierto, pero claro que pueden hacer una película de Kraven sin que salga Spider-Man, sí, pero no será lo mismo, por muy bien que lo hagan, no será lo mismo, porque es básico en el personaje, el odio que le tiene a Spider-Man, para que Venom sea luego bueno, ¿vale? es importante que vea toda la maldad que está teniendo en todo su cuerpo, en todo su ser, Eddie Brock hay un momento en que se caga, dice, joder, estoy transformándome en un monstruo, eso no pasa en esta película, ¿no? y es básico en Venom, pero bueno, por favor, déjame en los comentarios vuestra opinión de la película, vuestra nota, o lo que queráis. Bueno, mutantes inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado, por favor, un like así de grande, un like también así de grande, si queréis que haga un vídeo especial, hablando de Carnage, una enciclopedia Street Marvel, que hay gente que tiene ganas de que vuelvan, así que like, decidlo en los comentarios también, si sois nuevos en el canal, suscribíos, porque cada semana cuelgo vídeos a casco porro, mi nombre es Daniel Aji, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao. Chau.